Efectivamente, es a toda la ciudadanía, aquí tenemos que hacer sin excepción y precisamente el que podamos hacer cumplir todos los lineamientos que marcan los reglamentos y las normativas de transporte, de todo lo que es vialidad y tránsito en forma conjunta, estado y municipio, porque hoy más que nunca nos vemos atrapados en una situación de la inseguridad, que muchas veces utilizan ese tipo de vehículos que ni siquiera traen placas para poder hacer este tipo de eventos. Creo que en ese sentido tenemos que trabajar unidos los tres niveles de gobierno, porque es bien importante el ordenar todos los vehículos que circulan en nuestras calles y en nuestras carreteras. Señalando el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, que esto también deberá incluir al transporte público de Durango. Incluyendo. Yo creo que ahí debe ser totalmente, aquí la ley, una de las características que debe ser parejo general, de una aplicación general, y tenemos que hacerlo, digo, todos somos ciudadanos con diferentes responsabilidades, unos son concesionarios de un transporte público, otros tenemos la licencia para conducir privado, todos tenemos la misma responsabilidad y sobre todo, todos estamos rugidos con la misma ley y con la misma normativa. Gracias.